Bomberos, Cruz Roja y otros colaboradores enfrentaron un incendio de importantes proporciones en la zona de Linda Vista en Cotobrús. El fuego acabó por lo menos con 6 hectáreas. Una de las preocupaciones fue que afectara el jardín botánico ubicado en esta región. Al llegar aquí al lugar del despacho nos encontramos con una quema de charral extensa, amenazando lo que es la parte del bosque de Estación Biológica de las Cruces. Entonces, gracias a Dios, el jardín botánico tiene una brigada de aproximadamente 20, 25 personas, entonces nos ayudaron a la extinción del fuego y también contamos con la ayuda del personal de la Cruz Roja para ver si teníamos algún brigadista afectado por uno. Y es que el fuerte viento colaboró con la rápida expansión de las llamas. Lo que es el jardín botánico, lo que representa no solo para Cotobrús, para Costa Rica, sino para el mundo entero, esa biodiversidad que tenemos aquí y amenazado por semejante juego. Pero bueno, una vez más, como se puede ver, Cruz Roja, bomberos, voluntarios, personas del OET, amigos, los mismos supermercados nos regalaron agua potable para traerla a los muchachos. Y bueno, pues entre todos ha sido un trabajo maravilloso. Gracias a Dios ya está totalmente terminado y antes de anochecer. Fueron varias horas de trabajo para controlar las llamas. Lo seco también facilitó que el fuego avanzara, pero el buen trabajo de los bomberos y los demás colaboradores ayudaron para apagarlo, sin que existiera una mayor afectación. Bueno, estuvimos aproximadamente unas dos, tres horas intentando controlarlo hasta que lo había extinguido en su totalidad. Bueno, hablando ahí con el encargado de la parte del jardín botánico, se quemaron aproximadamente seis hectáreas. Durante las últimas horas, se dieron varios incendios en la zona de Cotobrús. En el mismo momento, sí, pobrecito, los bomberos que tienen que correr para un lado y para otro, sabíamos que por las Gutiérrez, ahí por Aguas Claras, el vehículo ahí en San Vito, lamentablemente, la pérdida material valiosa. Y pues también este incendio que fue grande, como vemos ahí, hectáreas se quemaron, bien quemadas, ¿verdad? Totalmente. Pero bueno, así es la cosa, ¿verdad? Así que hay que estar siempre atentos, siempre listos y siempre con la fe de ayudar, ¿verdad? Motivar a las personas, estemos atentos a ayudar porque el problema en San Vito es un problema de todos. Los incendios forestales son de las principales emergencias que atienden los bomberos a lo largo de toda la zona sur. ¡Gracias!